El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda te va a llamar muchísimo la atención porque gracias al jailbreak puedes estar obteniendo el multitareas que Apple todavía no te entrega en iOS. Y todo esto es gracias al desarrollador Tom que nuevamente se ha lucido en nuestra comunidad con este increíble tweak. Te recomiendo que le estés siguiendo en su cuenta de Twitter porque va a estar compartiendo más novedades con lo que vas a ver a continuación. Lo que tienes que tener realizado en tu dispositivo para disfrutarlo es el jailbreak. Y para que sepas cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Zebra al igual que el de Cilio y esta demostración la haremos con este último. Una vez que hayamos ingresado, vamos a esperar a que en la parte inferior ahí terminen de cargar las fuentes luego que lo hayan hecho. No tenemos que estar añadiendo ninguna porque este tweak se encuentra en la repo de Havoc y sabemos que esta repo viene instalada por defecto con todos los jailbreaks. Así que ahora simplemente tenemos que ir abajo allí en el buscador y estar escribiendo el nombre del tweak, el cual es Dynamic Stage. Ahí lo vamos a estar encontrando. Una vez dentro de su descripción, vamos a presionar en el botón de obtener. Hay que recordar que este tweak tiene un precio, pero puedes obtenerlo de forma gratuita con un sorteo que puede estar ocurriendo ahí en mi cuenta de Twitter. Así que atento a la descripción de este video. Bueno, le vamos a dar allí en el botón de obtener. Se va a estar habilitando en la parte inferior este banner y le damos al botón de confirmar para que comience la descarga e instalación. Una vez que termine, aparece el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar presionando y esperamos a que vuelva del Respring. Una vez de regreso, vamos a tener esta tremenda pantalla de introducción con el paso a paso para estar utilizando este tweak. Está allí el agradecimiento de Tom por haber instalado este tweak. Bueno, le vamos a dar allí en el botón de Next y nos muestra cómo poder estar abriendo acá lo que es la pantalla dividida. Nos enseña también a cómo estar ingresando cuando ya estamos en una aplicación. También nos muestra cómo estar abriendo las aplicaciones. Nos va a estar mostrando cómo salir también de las aplicaciones y también cómo estarlo ocultando. Y bueno, aparece cómo estar saltando de una aplicación a otra. Y finalmente nos da la luz verde para estarlo utilizando. Nos dice que esta intro. Podemos estarla viendo nuevamente los ajustes de este tweak. Y bueno, yo te voy a estar mostrando ahora cómo estarlo utilizando. Presionamos allí en el botón de Finish. Y ahora vamos a venir acá a los ajustes de iOS. Para estar viendo todas las modificaciones que podemos estar haciendo acá con este tweak Dynamic Stage. Y ahí lo vamos a tener. Bueno, es clásico Tom con sus animaciones. Allí en el fondo de sus ajustes es increíble cómo luce. Bueno, vamos a la esquina superior derecha donde aparece acá el botón de About. Si es que ingresamos ahí, nos está mostrando todo lo que es su cuenta de Twitter. La que vimos al inicio del video. Y también te recomiendo que estés instalando este tweak Copy Lock. Que para mí es uno de los indispensables cuando tienes el jailbreak. Ya que es el portapapeles por excelencia en el mundo del jailbreak. Donde va a estar almacenando todos los elementos que tú copias en tu dispositivo. Y obtener un atajo muy sencillo en el teclado para acceder a ellos. Ahora, si tú quieres hacer algún tipo de donación a Tom por este increíble trabajo. También desde acá tú tienes la opción para que él se compre un café. Bueno, le vamos a dar acá en el botón de OK. Y acá tenemos luego el botón de Enable. Que nos va a permitir estar desactivando este tweak. Nos dice que cada vez que lo hacemos para que se apliquen los cambios debemos estar realizando un Respring. En este caso no lo vamos a hacer. Y lo vamos a tener allí activado. Para que obviamente funcione con todo lo que te voy a mostrar a continuación. Luego vienen acá los Mixed Settings. ¿Qué viene a ser todo esto? Bueno, la primera opción es para estar viendo nuevamente la intro. La que te aparecía al principio con el paso a paso de ese tutorial. Desde ahí tú puedes acceder a ella. Luego tú puedes estar reportando cualquier tipo de error que tengas con este tweak. Se abre acá la opción para estar ingresando a un formulario. En el cual tú vas a poder realizar todo un reporte de lo que te está sucediendo. Incluso puedes realizar solicitudes de alguna función para este tweak. Ahora si volvemos acá a las configuraciones de este tweak. Vienen las Applications Behaviors. Que viene a ser el comportamiento de las aplicaciones con este tweak. Y acá vas a tener el listado de todas las que tú tienes ahora mismo instaladas en tu dispositivo. Por ejemplo podemos estar ingresando acá a WhatsApp. Y nos dice ¿Qué queremos hacer con esta aplicación? Quiero que esté desactivada para la pantalla dividida. Si tú tienes activada esta opción. No vas a poder hacer el Split View con WhatsApp. Pero si lo quieres tener simplemente lo desactivas. Y ahora sí va a funcionar. Y luego viene el modo en el cual tú quieres estar abriendo la aplicación. Nos da la opción entre un iPad y un iPhone. Y en la descripción que aparece allí. Dice que cuando abrimos una aplicación en modo iPad. Allí en el Springboard. En la pantalla de inicio. Se va a estar redimensionando de forma automática. Pero algunas aplicaciones. No se puede estar realizando todo esto. Puede generar algunos problemas. En ese caso en vez de estar utilizando el iPad. Lo cambias a iPhone. Y va a funcionar todo de manera normal. Ahora estos ajustes se van a estar repitiendo con cualquiera de tus aplicaciones. Tú simplemente ingresas y va a ser el mismo en cada uno de ellas. Ahora si retrocedemos. Lo que vamos a estar encontrando. Es la opción de estar añadiendo un pequeño icono. Cuando minimizamos las aplicaciones que se han abierto en pantalla dividida. Y estar desactivando esta función de pantalla dividida en el Home Screen. Debido a que el gesto a lo mejor para estarlo invocando. Puede generar algún problema allí en la pantalla de inicio. Mejor tenerlo allí desactivado. Bueno. Tenemos la opción de la apariencia también de la tarjeta. De la pantalla dividida para que se vea siempre en modo claro. Siempre en modo oscuro. O siempre en automático. Dependiendo como luzca. El sistema operativo es que va a surgir. Bueno. Vamos a verlo ahora en acción. Vamos a estar abriendo acá por ejemplo. Bueno. Vengamos acá a YouTube. Al canal. Bueno. Y ahora. ¿Cómo es que lo invocamos? Tenemos que en la esquina inferior derecha. Tenemos que estar deslizando hacia arriba. Si te das cuenta va a aparecer esta tarjeta. Que yo la estoy moviendo con mi dedo. No he soltado la pantalla. Pero una vez que yo la suelte en esta parte inferior. ¡Pum! Ahí lo vas a tener. Si te das cuenta nos van a aparecer acá. Toda la biblioteca de aplicaciones. Las que están instaladas en nuestro dispositivo. Y también las que se han abierto allí recientemente. Basta con que simplemente ingreses a una. Por ejemplo vamos a venir acá a Telegram. Para estar explorando el grupo oficial acá del canal. Y bueno. Puedes estar viendo acá a Telegram. Y al mismo tiempo en la parte superior. Puedes estar viendo el canal. Efectivamente la pantalla dividida. Funcionando sin ningún tipo de problema. Ahora si acá abajo en la pantalla dividida de Telegram. Hacemos el mismo gesto. De deslizar hacia arriba. Se va a estar minimizando. Y puedes estar ingresando ahora por ejemplo. A otra aplicación. No vamos a venir acá a Instagram. Y ahí lo vamos a tener. Seguimos estando acá en la parte superior. En todo lo que es YouTube. Y acá en la parte inferior. A lo que es Instagram. También podemos hacer el cambio. Entre el modo claro y el modo oscuro. Para que veas como está luciendo. Y esta es la apariencia que vas a tener. Ahora si tiramos hacia abajo. Esta tarjeta de Instagram. Lo que va a estar sucediendo. Fíjate ahí que acaba de aparecer. Ese icono chiquitito de la aplicación de Instagram. Porque es el que acabamos de minimizar. De hecho si nos vamos a la pantalla de inicio. Va a seguir apareciendo allí el icono de Instagram. Que nos va a indicar que cuando activemos nuevamente la pantalla dividida. Va a ser la aplicación que se va a abrir. Y como es que luce eso. Bueno. Vengamos a otra aplicación. Por ejemplo acá. A la de Threads. Y si es que hacemos ahora el gesto de deslizar hacia arriba la tarjeta. No lo vamos a soltar acá abajo. También lo puedes hacer acá arriba. Y allí lo vas a tener. Puedes estar explorando todo lo que es la aplicación que tú quieras. Y en la parte inferior también puedes estar viendo las publicaciones. Es increíble como lo puedes tener. Y me encantan los fluidos. Los suaves. Las animaciones como se ven. Podemos tirarlo allí hacia abajo. Luego podemos estarlo invocando acá abajo. Es increíble como se hace todo esto. En realidad el trabajo de Tom se ha lucido nuevamente en la comunidad. Con algo que hace tiempo necesitábamos ver. En esta escena del jailbreak. Ahora otra cosa que podemos hacer. Bueno lo vamos a probar con WhatsApp. Lo vamos a dejar presionado por unos segundos. Y se va a abrir automáticamente la aplicación. Bueno desde acá yo puedo estar ingresando. A los ajustes de Watton si es que sí quiero. Y puedo estar ingresando a una aplicación y a otra. Con toda esta rapidez. Ahora si te has dado cuenta. Hemos utilizado todo este rato. Lo que es el modo de tarjeta. Como ponerlo abajo o encima. Pero si tú no sueltas el dedo. Y lo colocas debajo de la aplicación. Mira lo que ocurre. Lo vas a estar soltando. Y por ejemplo podemos estar ingresando acá a Facebook. Y si vas a estar teniendo literalmente la pantalla dividida. El split view tal como tú lo puedes estar apreciando en este lugar. Así de rápido y sencillo. Lo puedes estar consiguiendo. Me parece asombroso. Puedo estar viendo acá los chats. Las llamadas perdidas. También puedo estar viendo acá los estados. Navegando todo con total fluidez y normalidad. Tal como nos gustaría tenerlo hace tanto tiempo. Pero Apple francamente no nos deja tener. Y si quieres ver cuáles otras cosas puedes estar realizando. Gracias al jailbreak. Luego que te suscribas y actives la campanita. Te recomiendo que vengas acá en mi canal. A la parte superior. Donde aparecen las listas de reproducción. Y estés ingresando a esta que se llama reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos. Donde te enseño a cómo estar saliendo del aburrido iOS. Gracias a un viaje al futuro que puedes realizar con el jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.